Tras conocerse el robo de aproximadamente 1.600 millones de pesos en el Banco Agrario del municipio de Teorama, se ordenó a un grupo de investigadores con el objetivo de avanzar en los operativos pertinentes y dar con la captura de los hombres que ingresaron a la entidad financiera con armas cortas y granadas, amenazando a los funcionarios para llevarse el efectivo. En este momento nos encontramos en el municipio de Teorama, donde estamos realizando todas las indagaciones, entrevistas y también las versiones judiciales a lo correspondiente en el hurto que se realizó el día de ayer en nuestro Banco Agrario de Colombia, aquí en el municipio. Es por eso que nos encontramos con todas las capacidades institucionales, investigativas de inteligencia de nuestra Policía Judicial y también de nuestro gaula. Tan pronto se conoció el robo, se ejecutó un plan candado y junto con el Ejército se adelantan operativos en los municipios cercanos a Teorama, todo esto con el fin de dar con la captura de los responsables del millonario hurto, que se recuerda es el segundo en menos de un mes en esta población del Catatumbo.